¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tom Simeo Chaney y esto es Armas de Fuego a 360 grados en México. Y ya hemos hablado mucho de armas internacionales en el famoso calibre .380.380 Auto Cold Pistol. Pero claro que teníamos que hablar de un arma hecha en México, orgullosamente hecha en México, Made in México. ¿Y de cuál arma creen que estamos hablando? En México tenemos dos fabricantes distinguidos, y prácticamente los únicos, de armas de fuego. La famosa prestigiada marca de la Manzanita, que todos conocen en Zacatlán de las Manzanas Puebla. La famosa marca Trejo. Y la otra, los mismísimos Mendoza, quien no ha tenido un rifle de diábolos o de postas 5.5 o 4.5, hablando de calibres de postas. De la prestigiada marca Mendoza, aquí en México son famosísimos. ¿Y cómo no van a ser famosísimos? ¿Y cómo no van a ser famosísimos si aquí los fabrican? Pues ahora vamos a hablar de una arma que ojalá venga a revolucionar el mercado. Y es de una de estas dos competidoras nacionales, mexicanas. Y vamos a hablar de una arma que viene a revolucionar el mercado de las armas de fuego en calibre 3.80, por lo menos para nuestro país. De estos dos fabricantes que les señale que son Trejo y Mendoza, este último es el que creo que puede empezar a revolucionar el mercado de las armas calibre 3.80 en nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque Trejo también tiene pistolas calibre 3.80, pero son de acero, como la vieja escuela, como la Ascolta. Pero Mendoza se acaba de sacar un 10, yo digo porque acaba de fabricar y diseñar un arma de fuego para uso de civiles en calibre 3.80. Y en donde creen que está la revolución que señalo yo, en que he estado utilizando polímeros de alta resistencia. Como lo hacen empresas de muy alto prestigio a nivel mundial, como Seska, van a decir que me gusta la Seska, si me gusta la Seska. Glock, Sig Sauer, Heckler & Koch, ya utilizan desde hace años polímeros de alta resistencia, ya no son armas de puro acero. Y bueno, Mendoza, nuestra empresa orgullosamente mexicana nacional, le entra al quite con su modelo PM1 3.80. Y es que hace tiempo que nuestros fabricantes nacionales de armas de fuego nos sacaban un modelo vanguardista en calibre 3.80. Y a lo mejor le va a costar un poco de trabajo entrar a la batalla con competidores totalmente en un nivel muy alto, como son Glock, Seska, Beretta, Sig Sauer, Heckler & Koch, Foglio, Browning, Versa y muchísimas armas de prestigio que se venden en todo nuestro país, mediante la Secretaría de la Defensa Nacional. Considero que le va a costar trabajo, la batalla no va a ser nada fácil, porque apenas van entrando al mercado con este calibre. Pero creo que nunca es tarde, ¿o no señores? Menos cuando se tienen las ganas de superarse y entrar a superar nuevos mercados y conquistar nuevos horizontes. Yo, de mi parte, un aplauso para la empresa nacional. Desde mi punto de vista, los propietarios e ingenieros de la marca Mendoza se aventaron un 10. Y no porque sea un arma de alta calidad, o de muy bonita estética, o de muy buen funcionamiento, porque en realidad todavía no la hemos podido probar, ni siquiera he tenido una a la mano, ni siquiera he tenido una a la vista. Pero yo les estoy dando un 10, simplemente por las ganas de aventarse un tiro con marcas de alto prestigio a nivel mundial. Y también les doy un 10, porque hayan tenido los huevos de aventarse a un mercado tan restringido, y más en un país como el nuestro, que hay muchísimas limitaciones en el uso de armas de fuego, y que hayan decidido lanzarse con este producto, me parece muy bien, y en realidad, muy buen punto para la gente de Mendoza. Y es que a poco no, el mercado de las pistolas calibre 380, por lo menos para México, es un mercado que se encuentra muy, muy, muy cerrado entre los italianos, entre los alemanes y entre los gringos. De inicio, este modelo que lanza Mendoza al mercado, es el PMR-1. ¿Qué tal está Diego? ¿Cómo estás? Bien. Les presento a mi sobrino Diego, que quiso venir al set de grabaciones de Thompson, Mio Cheney, de armas de fuego a 360 grados, anda de visita, y quiso ver cómo nos aventábamos un video para toda la banda, y más de unas marcas representativas nacionales. Diego, mi sobrinazo, es un gustazo. Por favor, pase usted atrás de la cámara. No, no es cierto. Es calibre 380. Sí hubo. El máximo permitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aquí en nuestro país, para civiles. De acuerdo a las imágenes que encontré en internet, porque en realidad hay muy poca información de esta arma, se dice que la capacidad va a ser de 19 cartuchos más uno. ¡20 cacahuatazos, señores! ¡20 cacahuatazos! Lo confirma el compa Diego. Cierto, cierto. Y con esto se echa la bolsa a un mercado muy grande, que le encanta tener un chorro de cartuchos en sus cargadores. Porque la más grande en capacidad que se vendía en la Secretaría de la Defensa Nacional, es la Tanfoglio FT9 FS Sport y Carry, con una capacidad de 18 cargadores. ¡De 18 cartuchos! ¡La cagué! Va a contar con una longitud en el cañón de 116 milímetros, para una longitud total de 200 milímetros. O sea, 20 centímetros de punta a cola, diríamos, aquí en la Ciudad de México. Cuenta con un sistema de miras fijas abiertas, un peso total de 773 gramos desabastecida, seguro ambidiestro, y también un seguro en la aguja que permite evitar algún accidente, en caso de que vayas corriendo, vayas manipulándola, en caso de que vayas manipulándola y se te cae, no se dispare de forma accidental, si tú ya llevas un cartucho abastecido en la recámara. Y cabe señalar que la misma super empresa mexicana, también la fabricó para calibre 9 milímetros Luger o para Bellum. Claro, para las fuerzas armadas de nuestro bello país. No se midieron los de Mendoza en México, no se limitaron y le quisieron pegar a dos mercados muy amplios, el 380 y el 9 milímetros Luger o para Bellum, claro que son dos de los cartuchos más famosos en nuestro país. ¿Y qué encontramos en redes sociales y páginas web relacionadas al uso de armas de fuego en México y en otros países de Latinoamérica? Algunos aquí en la Ciudad de México señalan que el arma ya la vieron a la venta en la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero otros señalan que eso no es cierto. Algunos señalan que su costo aproximado va a ser de 13 mil 500 pesos y otros señalan que tampoco es cierto. Si saliera en este precio, la verdad es que sería algo no muy competitivo, no creo que le vaya a quitar mucha gente a Seska, a Glock, Beretta, Tampoglio, Versa, Browning, Grand Power. Son armas que la gente ya está acostumbrada a adquirir en la Secretaría de la Defensa Nacional y en verdad, si sacan un arma, aunque sea de muy buena calidad, pero al mismo precio que las otras que ya tienen clientela, yo creo que ese sería un punto que le costaría trabajo rebasar a la PM1 380. Pero bueno, primero hay que esperar que salga a la venta. Muchos señalan que ya lo han visto en los inventarios que la misma Secretaría de la Defensa Nacional publica en sus páginas web, pero otros dicen que no es cierto, que nunca ha salido, no ha estado nominada a los grandes en el inventario. En realidad estamos con puros dimes y diretes. O sea, puro chisme. Y bueno señores, no nos queda más que esperar a ver cuando Mendoza y la Secretaría de la Defensa Nacional nos dan el gusto de conocer a esta chiquilla en calibre 380, que de chiquilla no tiene nada al tener 19 cartuchos de abastecimiento, chiquilla no tiene nada. Y en cuanto esté a la venta, claro que tenemos que revisarla, haremos algunas revisiones en los clubes de tiro a los que constantemente acudimos. Y claro que le vamos a hacer algunas revisiones, en cuanto haya algunos usuarios, en cuanto haya algunos usuarios que la adquieran, la compren y la lleven a clubes de tiros, claro que la podremos revisar. Ojalá sea pronto, ojalá nos den la sorpresa a estos fabricantes nacionales de armas de fuego. Me daría mucho gusto que Mendoza se meta al quite. También Trejo lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Claro que la competencia es muy dura, los fabricantes de pistolas calibre 380 a nivel mundial, hay muy buenas marcas, hay armas de mucho prestigio. Y claro que está dura la batalla, pero qué bueno que estas personas de Mendoza no sean achicados, y quieren entrarle al quite en un buen mercado. Muy competitivo y qué bueno, que no se rajen como los mexicanos, como buenos mexicanos que no se rajen. Algunas personas señalan que la vieron en alguna expo de seguridad aquí en la Ciudad de México, que la vieron expuesta, que tenía muy buenos materiales, muy buena complexión, muy buen peso, muy buena estética, muy buen balance. Pero en realidad que haya salido en la expo no nos permite conocer si en un futuro próximo o lejano saldrá a la venta esta arma en la de campo. Por lo pronto, pues a esperar señores. Y pues para qué les sigo contando señoras, señoras, y para qué les sigo contando señores, en verdad pues son puros chismes, en internet no hay nada cierto. Miren, si ustedes van a la página de Mendoza, incluso se meten a la página de Mendoza y buscan ahí está el rifle Puma, que venden calibre 22 long rifle, que venden en la Sedena, y se meten, y sale una pantallita, la que pueden ver aquí arriba, aquí arribita, que les dice que, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, está prohibida, bueno no está prohibida, simplemente no muestran información, ni precios y todo el rollo, lo podrán ver directo con la Sedena. Aunque para el Mendoza Puma, si tenemos una sección, en la página de internet, para la PM1-380, no existe. Yo me metí a la página, les dejo la liga de la página de Mendoza, no existe esa sección, donde se hable directamente de esta pistola. Entonces, pues todo sigue siendo un chisme, todo sigue siendo, un si será, no será, cómo será, cuánto pesará, yo la he visto, no la he visto. Es tan igual que Pancho Villa, cuando el gobierno lo quería apresar para colgarlo. Que de repente llegaban, y le avisaban a alguien, nosotros vimos a Pancho Villa, mi general, ¿y dónde lo vieron? Lo vimos en Sonora, no, pero a la misma hora lo vieron en, en Durango. No, pero a la misma hora lo vieron en Culiacán, no, pero a la misma hora lo vieron acá en Tepito. Entonces, Pancho Villa estaba en todos lados, y ninguno, está pasando lo mismo con esta Mendoza. Me cae, me cae, me cae, me cae. Y bueno señores, para no seguirles, con este cuento tan largo, aquí le vamos a parar. Es un tema muy corto, prácticamente quería explicarles, no hay un solo tema. Aguanta Diego, no me quieras madrear, aguanta, ya vamos a acabar. En realidad es un tema muy, muy corto, ustedes busquen videos en YouTube, y no existen, busquen información en Google, no existe, alcancé por ahí a sacar unas imágenes, se las voy a dejar aquí o aquí, miren, veanlas, de las características del arma, las características físicas de su constitución, el largo del cañón, el peso y todo el rollo, no crean que me lo inventé. Toda esa información, pues está en internet, pero en realidad, casi no hay nada de información, de esta Mendoza. Claro que me gustaría extraer a la venta, lleva mucho tiempo esta, esta idea, este chisme, más bien ya parece de la Rosa de Guadalupe, y por eso señores, mejor aquí ya le vamos a parar. Se despide de ustedes, su compa Tom Simio Chaney, de armas de fuego a 360 grados, mi sobrino Diego también, que estuvo aquí, de mosca, todo el día, ah, cuál de mosca, la verdad es que, es un tipazo, este carajo, ah, ah, la verdad es que es un tipazo, me gusta mucho tener aquí a mis sobrinos, cuando vienen aquí a la casa, lo primero que dicen, quiero conocer su estudio, tío, es un cuartito chiquillo, pusimos foquitos, pero bueno señores, les mando un abrazo, muchas gracias, déjenos sus comentarios, como dice Luisito, comunica aquí, aquí abajo, lo que no les haya gustado, les haya gustado, si ustedes tienen más información, de la Mendoza, por favor, si pueden, háganosla llegar, suban a los comentarios, déjenme algunas ligas, para seguir investigando, del tema, y claro, podemos hacer otro video, en caso de tener más información, al respecto, muchas gracias, suscríbanse al canal, y hasta la próxima, y no dejen de ver el video, del sorteo, en el que estamos regalando, de forma, regalando de forma gratuita, de gratis, sin pagar, un chaleco, de la marca Game Winners, para toda la banda de aquí, del foro, toda la banda del chango, cuídense mucho, un saludo, y hasta luego, chau, y hasta luego,